de la llave inferior, de momento Inco Gaming enfrentándose a Loops, Inco que busca su revancha, como habíamos comentado, después de haber perecido por 3 a 1 en contra de Loops, en esta ocasión me pareció que no se escogió lo que es el mapa de Apocalypse, el cual, pues la verdad es que Loops había manejado muy bien, pero al parecer no se sintieron del todo seguro para haberlo escogido, y en su lugar pues vamos a tener aquí este muelle de Takeoff, vamos a ver qué es lo que ocurre, de momento la acción que no se hace esperar, bajas por todos lados, disparos, explosiones, granadas y demás, solo les falta empezarse a escupir mutuamente, y es que en este momento son rivales, son enemigos, no existen aliados más los que tengo a un lado de mi mismo color, el resto no me interesa, en lo más mínimo, e Inco va a empezar con el pie derecho, 40 segundos yendo a su nombre, y no solo eso, sino también colocaban al Ibs dentro del objetivo, termina por saltar, y es que estaba bajo mucha presión, múltiples jugadores por parte de Loops quieren la defensa dentro del objetivo número 2, aquí vemos a Rafa que quería ingresar, hace mucho daño, pero termina muriendo, es buena la retoma de control por parte de la escuadra de Loops, doble baja para Vigo Dera que continúa la defensa de sus compañeros, y desde dentro también está Krozin que ya acumula 8 a su nombre, se están dando con todos estos dos equipos, y a pesar del gran inicio de Inco, vemos la inmediata respuesta por parte de Loops. Tenemos 45 contra 33, como bien lo comentas tú, la escuadra del equipo de Loops lo está haciendo estupendo, Inco Gaming viene a arrasar completamente las esperanzas de Loops, pero obviamente Loops quiere llegar directamente a la gran final y coronarse como los campeones, como el mejor equipo de Latinoamérica, y sobre todo, ¿por qué no amigo? Llevarte esos 7 mil dólares en efectivo por quedar en primer lugar, 56 a 41, el buen Lucasín ya con 8 bajas, Dad, que desde el día de ayer se está superando con creces amigo, la escuadra del equipo de Inco ya trae muchísimo más talento, y los veo en posibilidades de hacer una excelente táctica competitiva para la etapa número 5 de este Mundial, Lucasín con una baja más, tenemos rápidamente al buen Vigodera trabajando la estrategia para rotar, Loops ya llegando a los 56 y tenemos un empate. Empiezan a cuestionar el siguiente punto caliente, la parte superior, Dad haciendo la quemazón con ese purificador en forma de hielo, quiere empezar a bajar las escaleras, doble baja que se acaba de llevar, empiezan a meterse, Lucasín con la baja, tenemos el aniquilador por parte de Lucasín, garra por parte del buen operador Rafa del equipo de Inco, el equipo de Loops dominando muy bien, y el equipo de Inco amigo, no se puede meter, que forma de controlar Loops este punto caliente, de verdad que se pusieron demasiado cachondos, Inco logra quitar los últimos puntitos, empiezan a rotar cada uno de ellos al siguiente inside, sin embargo el equipo de Loops ya está adentro amigo, fíjate en el minimapa, estaban intentando rotar, sin embargo ahora si el equipo de Inco prefiere ir a adelantarse a la adelantada, y justamente les empieza a robar, Inco se prepara para empezar a buscar la remontada, Loops está respondiendo de una forma magnífica, War Machine, máquina de guerra para marcar esos lanzadores de papas que yo con la baja en contra de Rafa, King con esa doble, triple baja por parte de King, limpieza del punto, excelente, y el equipo de Inco poco a poco regresa, y aún así, me quitan la boca de la palabra porque Loops vuelve a agarrar el side. Así es, de momento, el equipo de Loops tiene la ventaja manteniendo la defensa, ahí Limson intenta ingresar, termina cayendo, el siguiente va a ser Rafa que se mete con todo, y está Fennec, 20 segundos restantes que le vendían muy muy bien al equipo de Inco, pero no va a ser sencillo, no va a ser fácil, la presión de Loops es continua, a pesar de haber jugado ya tres mapas, este siendo el número cuatro, siguen manteniendo la concentración, el focus, el objetivo de seguir ganando, y aquí de momento siguen manteniendo la ventaja, ventaja que en este momento es de alrededor de 35 segundos a su favor. Vamos a estar de vuelta en el punto caliente número uno, en la fuente central, en la estatua central, en este mundo que tenemos en todo el medio de este mapa, en este mapa de Takeoff. Ya sabemos que la elección de Takeoff no es tan común aquí en Latinoamérica, pero siempre es muy intensa, y esta misma intensidad es la que le puede jugar en contra a la escuadra de Loops, ¿por qué? Porque eventualmente el ritmo no puede seguir tan alto, obviamente queremos que el ritmo no pare, pero al mismo tiempo el cuerpo, el cuerpo es humano, el cuerpo se cansa, el cuerpo suda, y el cuerpo de Loops, a pesar de todo lo que tiene en contra, sigue jugando como una excelente maquinaria, lo están haciendo muy bien, siguen defendiéndose dentro del objetivo, el único que queda con vida va a ser Keyot, Keyot que mantiene los puntos para su equipo, ya lo están presionando sus rivales, y va a ser Dal, quien lo termine aniquilando, Dad, que de momento no hemos hablado tanto de él, pero recordando un poco las hazañas que hizo en el día de ayer, fue en gran medida el motivo, o uno de los principales por los cuales vimos la victoria, por 3 a 0, por encima del equipo de Galoris. 127 a 96, Galoris desgraciadamente abandona el campo, y a pesar de que Loops ya jugó tres mapas, todavía tiene facilidades para encarar a la escuadra del equipo de Inco, dos escuadras brasileñas jugando en el mismo servidor, FNK en pantalla, Keyot empieza a subir, alcanza a reaccionar, que buenos audífonos trae este señor para alcanzar a escuchar al que estaba llegándole desde abajo, y logra recuperar la información, Loops llegando a los 150, más de la mitad de estos enfrentamientos que estamos teniendo, Lucasín contra Vigo Dera, Magui en contra de Lucasín, ex compañeros de escuadra peleando justamente en esta ocasión, Loops en contra de Inco para llegar a la gran final, Vigo Dera termina llevándose a Lips y además se suicida, pero baja es baja, puntos son puntos, Magui haciendo la respuesta amigo, increíble lo que está jugando Loops, por cierto, la última vez que se enfrentó la escuadra del equipo de Inco, contra la escuadra del equipo de Loops, Loops se llevó la victoria 3 a 2, entonces, esto es una revancha como todas las demás en cuestiones de jornadas entre estos dos equipos, Inco tiene que intentar ganarle sí o sí a Loops, si no va a volver a pasar lo mismo en aquella jornada donde el equipo de Loops arrasó directamente con tres mapas en contra del equipo de Inco y se terminaba llevando los puntitos de ese día, entonces Loops de este lado ya trae un análisis, se ve un Loops que viene justamente trabajando muy bien y a pesar de todo, Loops de haber terminado en una posición baja de la tabla, logra recuperarse, avanza en el loser bracket y mira dónde está, a punto de llevarse el primer mapa en contra del equipo de Inco, si es que puede capturar el resto de los 60 puntos en estos momentos. Sí, es la ventaja ampliándose cada vez más y más para el equipo de Loops eSports haciéndole la misma jugada que hizo en contra de Galoris, cuando menos te lo esperas va directamente a la yugular, no te deja respirar y eventualmente te deja que te desangres en el suelo aquí, ya se va a acabar el tiempo de este objetivo, vamos a empezar la rotación hasta el siguiente, donde el buen King ya se encuentra adentro, la rotación es perfecta por parte de la escuadra de Loops, pero la rotación de Inco, a pesar de ser ligeramente tardía, funciona de maravilla triple baja por parte de Keyota ahí con el misil Predator que sigue haciendo daño también, mi godera, con el cazador que hace daño, el equipo de Inco Gaming fue mandado al lobby de manera muy rápida por parte de Loops, que vuelve a ingresar al objetivo, se queda únicamente a menos de 30 segundos de la victoria en este momento, King que va a seguir defendiendo a sus compañeros desde afuera, Maggi está desde adentro, otra vez del humo, se defiende, hace mucho daño, siguen, siguen ahí con el purificador, siguen ahora con el aniquilador, doble baja para Crosin, que ya acumula 29 bajas a su nombre, este chico está totalmente loco, vemos a mi godera que continúa aquí.